¡SALUDOS, TERRICOLAS y BIENVENIDOS a otra parte de... 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 ...el caos en deponia. Ya me estoy liando con los títulos y no llevo ni dos. A ver, ¿por dónde nos quedamos? Bueno, un sitio nuevo aquí. ¿Qué es eso? Una cancela. ¡Hola! ¿Qué quieres decir con eso? Eh... ¿Control de acceso olfativo? Un sensor olfativo. Feo de narices. XD. ¡Ah! Pues nada. Nada que hacer. Eh... ¿Qué más? Puerto, exterior del taller, farmacia... Pues... a ver. Hay que buscar a... A Goal. No funciona con combustible biodegradable. Vale. ¿Cómo sabes eso? No veo el interruptor. Bah. ¿Quién necesita uno teniendo mi dominio de la tecnología? Toma. ¡Apágate! Eh... Pues no ha funcionado. Eh... El nuevo airbag. ¡Qué rapidez! Vaya... Ya... Bueno, vamos a hablar con el gondolero para marear. En vez de aporrearle el parachoques. ¡Hola! Prego. ¿De qué es esa partitura? ¡Ah! La música es mágica. Es una canzone molto romántica. ¿Calcone? Prego. ¡Ah! Hostia, el cuadro está un poco mal puesto. ¿No puedes cantar otra cosa? Con piacere. Mas, fortunatamente, solo tengo una partitura. Pues vaya. ¿De verdad tienes que remar y cantar todo el día? ¡Ah! ¡Cantare! Mas, si. Necesito espantar... ¿Cómo se dice? ¿El aburrimiento? El granchi... Eh... Los cangrejos. ¡Eh! Me mola tu gondola. Si, es molto confortable con tutto extra especial. ¿Extras? ¿Qué extras? Un piccolo airbag. ¡Eh! Siento lo del airbag. Non te preocupare. Sono socio del club gondomobilístico. Me cubre el saco diaria. Y Doco siempre tiene repuesto per me. ¿Ok? ¿Qué hay en esa caja? ¿Es el nuevo airbag? Sí, sí. Fortunatamente, el Doco siempre tiene repuesto. ¿Siempre hablas con ese acento? Sí. De lo contrario, me retirarían el carnet de la asociación de gondoleros. ¡Eh! ¡Ajá! Fantástico. ¿Sabías que el Organon quiere destruir Deponia? ¿Cosa dice? No importa. Yo cantaré al fine del mundo, sense angustia. ¡Lololololololo! ¡Lololololo! Madre mía. Que nos destruyan cuanto antes. Eh... Estas mejores las... Cinemáticas. ¡Arrivederchi! ¿Cosa dice? No entiendo. Nada. Olvídalo. ¡Por el amor de...! Eh... Vale. Vamos aquí. De una vez. Y ya estoy tardando. Venga, baja Cuanto más lo miro, más me apetece afeitarme ¿Por qué? ¡Chu! ¡Quieto, pez! ¡Quieto! ¡Maldición! Debe de tener un sensor de movimiento ¡Es de juguete! Anda Azucarero ¿Estará desenroscada la tapa? Por supuesto, como tiene que ser ¡Eh! Gramola, trampilla de la gramola ¡Imposible! La tapa está atornillada ¡Hombre! ¡Toma! ¡Alex el diminuto! ¡Eso lo explica todo! ¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Joder! ¿Buscas pelea? ¡Venga! ¡Canta conmigo! Tienes suerte de que solo me meta con gente de mi tamaño Vale Tango de la escalera ¡Quieto ahí! ¿O qué? ¿Te llevarás a mi primogénito en la noche de luna llena? ¡Cuidado, chaval! Estoy a la altura ideal para impedir que tengas un primogénito ¡Au! Creo que me llaman Eh... ¡Oh! El ambiente perfecto para ligar Tres veces ¿Cómo tres veces? ¡Deja eso! ¡Es lo único que no se apaga cuando el maldito generador se estropea! Buen detalle ¡Ah! ¿Dónde estaba...? ¡Eso es! ¡Uy! Gulliver Garlet ¡Ay! Demasiada gente con la que hablar Parece el dueño de este antro Lonzo era más guapo ¡Sí! ¿Qué hay? Bienvenido al gaznate de Gulliver Si necesitas ir al baño ¡Avísame! Te daré la llave Una linterna Y el spray ahuyentalobos Respecto a los cacahuetes Yo no me hago responsable de los daños Dime ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué co...? De los cacahuetes ¿Nunca has pensado en cambiar el nombre de la taberna? Mira, chaval Si no te gusta Vete a Bellevue con los finoles Te aseguro que no verás al gobernador por aquí Él se lo pierde ¿Eso es bueno o malo? Me gustaría saber un par de cosas sobre tu clientela habitual Escupe Buah ¿Qué clase de gente suele venir por aquí? Lo más granado del mercado negro Rufianes, patanes, ladrones, matones... ¿Todo? Buena gente Pues está un poco vacío el garito Suele estarlo a estas horas Veo que aparte de tus amigos Solo está Nod Un tío duro Pertenece a una banda de crimen desorganizado Parece que hoy libra a su hermano Otro desorganizado Ah, y también está Garlet Viene aquí a jugar ¿A qué? Piedra, papel o tijeras ¿Me tomas el pelo? ¿Te crees que es un juego de nenazas? Para tu información Juegan con dedos marcados ¡Guau! ¿Nunca tienes problemas con el órgano? Por lo que veo, aquí cada uno hace lo que le da la gana Así es Y las autoridades nos dejan en paz Portafisco queda lejos Y la red magnética ferroviaria recorre la costa Esta isla se mueve constantemente Y nunca estamos donde nos buscan ¿Y si te dijera que corréis peligro? Te mandaría a freír ornitorrincos con llanos Y su movimiento de resistencia Yo no creo en teorías conspiratorias ¡Muy mal! ¿Conoces al Capitán Boso? Claro Suele amarrar su pesquero por aquí Creo que tiene un lío con la dueña de la armería Esa no te rompe el corazón, no ¡Te lo perfora con un blaster repetidor! ¿Y cómo lo hace para lidiar con semejante fiera? Esa información podría interesarme Sí, sí ¿Qué sabes del crimen desorganizado? Yo no me metería en sus asuntos Pero si tienes preguntas, habla con no Pues vale Antes hablaste de un movimiento de resistencia ¿De qué va eso? Bueno, yo no diría tanto Más bien son una panda de niñatos que se hacen los rebeldes Suelen reunirse en el sótano de la madre de llanos Tiene que ser una broma Si quieres reírte de verdad, ve a hablar con llanos El líder de la banda Se cree que es un auténtico rebelde Bueno, un rebelde de palo Bueno, tengo que irme Pues ya estás tardando, amigo ¿No te parece que este antro está muy oscuro? ¿Cómo tiene que ser? Mi clientela no destaca por su belleza Pienso que hoy funciona el generador ¿Suele estropearse? Me temo que sí Es la sal del ambiente Tiene el mismo efecto que echar azúcar en el motor Ponme lo mejor que tengas ¿Tienes pasta? Esto... Ya decía yo No hay más que verte Pero bueno ¿Por qué siempre me dicen lo mismo? Vuelve cuando tengas dinero, amigo Pues espera sentado Póngale algo a la señorita Yo invito Es igual Jamás bebería de esas sucias jarras Ah, sin comentarios Ni aceptaría una invitación de alguien como tú Ni aunque fuese el último hombre en deponia ¿Acaso no lo eres? Aguafiestas ¿Qué? ¿El último hombre en...? ¿Eh? No sé ¿Qué más hay en esta horrible isla? Turista, ¿eh? Entonces ve a Bellevue Si te dejan pasar Y si buscas emociones fuertes Ve a una lucha de ornitorrincos Se celebran en la arena del mercado Aunque para eso hace falta que haya dos contendientes Cuéntame más sobre la lucha de ornitorrincos Te encantaría Es una primitiva lucha a vida o muerte ¿Lucha de ornitorrincos? No me gusta como suena Suena salvaje Y vulgar Exacto Vulgar ¿Qué? Eso no es bueno, Rufus No ¿Está estropeada la gramola? ¿Por qué lo dices? ¿Siempre suena la misma canción? ¿Estás sordo, amigo? Cada canción es diferente Mi favorita es La balada del cangrejo Siempre que la puerta esté cerrada, claro Ya tengo suficientes reclamaciones Por picadura de cangrejo Picadura de cangrejo No pellizco, picadura Necesito ir al baño Bien Firma este permiso ¿Eh? Por la presente certifico que renuncio a toda posibilidad de denuncia o reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por bla 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 Pérdida de cabello, quemaduras en las mucosas nasales, picaduras de araña, dentelladas de lobo Pero bueno ¿Suele asis, lepra y otras infecciones o maldiciones afines? ¿Pero quién firmaría algo así? El farmacéutico ¿Sufre de depresión suicida? No, está ciego Entrar en este baño es una auténtica prueba de valor Garlet ¡Joder, estupidez! El tipo de ahí arriba Ha apostado la paga de dos meses a que entra Y creo que no lo hará Tiene toda la vida por delante Rufus no conoce el miedo Dame ese boli Un tipo lanzado Está bien Cuando te decidas Pídele a Garlet la llave Jope Pues nada Hasta luego Chaval No vuelvas hasta que realmente quieras tomar algo Ya A ver, ¿por dónde iba? ¿Qué estilo? Es perfecta para mí Vale Creo que igual voy a dejarla para el final Vaya grumete que tengo Dándole al grog mientras yo me ocupo de todo Te recuerdo que le debes al grumete Tu pasaje en su pesquero Bebe, amigo Yo invito Si no tienes un duro Anda Uno de los tipos que machaquea antes Me andaré con ojo Tu percepción de la realidad es Extraña, ¿eh? Cuanto menos Oye ¿Qué quieres? Tu alma ¿No piensas disculparte? ¿Por qué? ¿Por la paliza? Escucha, chaval Pertenezco al crimen desorganizado ¿Y eso qué tiene que ver? Así es como hacemos las cosas Mola Sin organización Vamos, ¿no? Oye ¿Qué es eso del crimen desorganizado? La típica banda de criminales Pero sin organización Bien Estupendo ¿Puedo unirme a vosotros? Soy desorganizado por naturaleza ¿Tú? ¿Acaso sabes hacer algo? De todo Soy un chapuzas Dime ¿Qué sabes arreglar? Inversores de potencia Cápsulas de fuga Los cartuchos de memoria Todavía se me resisten Chaval Este es un trabajo Para gente temeraria No tienes lo que hay que tener Y punto Ya Soy increíblemente resistente Puedo caerme de un transbordador Sin hacerme un solo rasguño Recuérdame que te pida Una demostración Cuando quieras Soy indestructible Chaval Este es un trabajo No, tío Dice lo mismo al final siempre Molo que no veas Ya lo veo, ya ¿Entonces me aceptas? Chaval No Escuchar a los demás Es mi palo fuerte ¿Ah, sí? ¿Me llaman todo oídos? ¿Sabes? Siempre he querido contarle a alguien Aquella vez que fui a... No Mejor Don Orejas Hola Oh, señor Cuéntame Mola Olvídalo ¿Has dicho algo? De puta madre, tío No hay nadie más temerario que Rufus Déjalo estar, amigo ¿Cómo puedo demostrarte mi insuperable temeridad? Haciendo algo insuperablemente temerario Como afeitar al gato de nuestra jefa Dona ¡Chupado! Y lo dirá en serio Marchando un gato esquilado Esquilado Pronto seré uno de los vuestros Ya lo verás Largo ¿Y qué piensa el órgano de vuestra organización? Estás en el mercado negro flotante, amigo Aquí nos importa un pepino lo que piense el órgano ¿Y qué me dices del oficial órgano que hay detrás de ti? ¿Eh? ¡Eh! Muy gracioso Lo sé Eso no es temerario Oye, ¿y tu colega? Wink Está de guardia en la base Y eso que no ve con el ojo derecho Un poco ridículo Tanto como que tú solo veas por el izquierdo O sea, por el derecho Joder Luego hablamos Si tú lo dices Bueno, pues vamos con vos Esto va de hablar Y es mi amigo el pirata ¿Ya empezamos? No soy un pirata, Rufus Claro ¿Y entonces qué hace un loro en tu hombro? ¿Qué loro? ¿Y a quién di yo gusanos de comer mientras tú dormías? No quiero ni saberlo ¿Querías algo, Rufus? Sí, claro Estoy esperando la cajita Espera ¿Gusanos? Calla Aquí viene Y aquí la cajita Estupendo La operación no salió del todo bien Pues yo diría que tiene buen aspecto Claro Porque está buena Pero ahora le faltan un par de tornillos Entiendo Su mente ha sido dividida en tres fragmentos Y tengo que convencer a esas tres partes De que vuelvan a someterse a una operación A ver si lo he entendido bien ¿Tu novia se ha multiplicado por tres? Buena suerte con eso, amigo Yo puedo con eso y mucho más Vale Oye, ¿qué tal está el grog en este antro? Es una manzanilla Ah, los piratas beben grog Pero yo no soy un... En fin Escucha Dice Doc Que tu deformada percepción de la realidad Puede deberse a un traumatismo Y la cicatriz de tu cara puede deberse a un abordaje ¿Por qué ves donde no hay, tío? Hasta luego Adiós, Rufus Bueno Vamos con lo bueno Vamos, campeón A por ella Caerá rendida a tus pies Sí Solo tienes que elegir la expresión adecuada Romántica, intrépida o inteligente A ver Da igual Soy todo carisma La primera frase es clave, Rufus ¿Qué tal? Ey, nena, estudias o trabajas Hola, ¿qué haces? Hombre No sé No sé Sí Una frase infalible Respira hondo, Rufus Vamos allá Rufus Perfecto Perfecto No Así que es aquí donde matas el tiempo Créeme Preferiría estar en la alameda de los jardines rotatorios El Elysio es tan hermoso en esta época del año Y sin embargo estoy metida en este agujero bebiendo ¿Qué es esta bazofia? Babas de camello, por supuesto Delicioso Ah, no Se nos acabó la baba de camello ayer Es la solución que me recetaron para mi infección de uña ¿Pusiste tus sucias pezuñas a remojo en este brebaje? Así es Pero tómatelo No me importa Rufus Te odio Au ¿Estás mosca conmigo? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Por el secuestro o por el traumatismo cráneo encefálico? Tenemos que ir a ver a Doc ¿Para que sigáis jugando con mi cabeza? ¿Me dejas jugar con el resto del cuerpo? Mira, Rufus Me huele la ropa Mi pelo está hecho un desastre Y tengo la cabeza como si alguien la hubiera abierto de par en par con una sierra mecánica Eso no lo puedes demostrar Y encima me muero de hambre Déjame en paz Oye, aquí tengo unos cacahuetes del último torneo de lucha de barro ¿De barro? Pero si tienen pelo ¡Ah, eso! Son cepas de la gripe A Procura no inhalarlas Nota Inhalar Tienes que acompañarme Tu operación no salió del todo bien ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te gusta el número 3? Tres tristes tigres Los tres mosqueteros Las tres personalidades de Gual irremediablemente separadas ¿Qué? Tranquila Yo lo arreglaré Eso que no se fía Venga Ven conmigo, por favor Ni hablar Prefiero morirme de hambre en este antro Vamos ¿Sabes que no te resistirás a mis encantos para siempre? He dicho que no Y si fueras un caballero Entenderías esa palabra ¿Pero Rufos es un caballero? ¿Qué tengo que hacer para que vengas? Primero buscar la palabra no en un diccionario Hecho ¿Y después? Que no lo pillas, tío ¿Qué tal si te invito a cenar? ¿Lo dices en serio? A lo mejor hay un destello de caballerosidad bajo esos trapos ¿Eso es un sí? ¿Has elegido ya el restaurante? En realidad estaba pensando en invitarte a una ración extra de cacahuetes Con gripe ya Son gratis, ¿no? Si, si no contamos la visita al médico Perfecto Ay, era demasiado bonito para ser verdad Olvídalo Bueno Eh, nena Ya empezamos ¡Hola! Tenemos más en común de lo que crees Ninguno de los dos debería estar en este planeta Ay, te doy la razón Yo debería estar en el Elisio Y tú en una celda acolchada Quería decir que somos almas gemelas ¿De dónde sacas eso? Yo soy culta, sofisticada Ya somos dos Rufus me dejas sin palabras Caer del cielo debe de doler No sabes cuánto Eh, creo que sí Siempre nos quedará a Kubak Rufus ¿Sí? Piérdete ¡Joder! ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Nada Pasaba por aquí Y un idiota me hizo caer de la cápsula de fuga Ups Hacer caer, rescatar Todo depende de cómo lo mires ¿Verdad, bozo? ¿Qué más da? Si nunca me escuchas ¿Lo ves? Tengo testigos Y dale Me rindo Permíteme que lo dude Oye Enseguida vuelvo ¿Es una promesa? Claro Bien Eso aumenta las posibilidades de que permanezcas lejos de mí ¿Qué mujer? Joder Vale, pues... Oye, voy a 20 minutos y todo ha sido charlas A ver, voy a hablar con Garleth A ver Si me cuenta algo ¿Te importa que me siente? Prefiero estar solo, gracias Bueno, uno no siempre consigue lo que quiere Pues hala Oye, ¿no nos hemos visto antes? Debes de confundirme con otro Sí, tú y tu amigo gritabais eso de muerte al órganón ¡Muerte al órganón! Eh... ¿Quién diría algo así? Tú Aunque admito que es un eslogan brillante No eras tú, que va ¿Qué haces aquí solo? Esperar a un digno rival de piedra, papel o tijeras ¿Aquí? ¿En una taberna? ¿Se te ocurre un sitio mejor? Eh... no Punto para ti ¿Eres jugador profesional de piedra, papel o tijeras? Así es, mi especialidad son las tijeras Llevo años perfeccionándolas Eh... ¿Tienes la llave del baño? Sí, pero la necesito He hecho una apuesta ¿Has apostado que entrarías en el baño? Sí, pero no me he hecho a la idea todavía Yo quiero jugar Está bien ¿Tienes los dedos? La última vez que miré seguían ahí ¡Sí! ¡Aquí están! Buen intento, amigo Sin una mano reglamentaria no puedes jugar Es hora de irme Nos vemos Pues hasta nunca Eh... Uy, uy, uy Se ha abogado la música, creo Eh... Mira, vamos a empezar a probar esto ¡Hala! Pinto, pinto colorito ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Uy, bo Tampoco has bebido tanto Sigues en mi gaznate, muchacha El antro más oscuro de la isla ¿Qué isla? ¿Esto es de poña? Pues claro ¡Rufus! Esta vez me lo cargo ¡Ay! Ponme lo más fuerte que tengas Prefiero seguir sin saber dónde estoy ¡Marchando un derrame de óxido! Óxido A ver, que nos cuenta esta Bueno Así que es aquí donde matas el tiempo ¿Y? ¿Acaso tengo que pedirte permiso para ir a donde yo quiera? No estaría mal, la verdad ¿Qué más quisieras? No sé ni cómo llegué aquí Pero ya que estoy, que al menos me den algo de beber ¡Espera! Tranquilo Paga, Rufus ¡Es el líquido de mi mechero! ¡Joder! ¿Qué? ¿Tenemos que ir a ver a Doc? ¿Tenemos? Va a ser que no Pero tu salud está en juego Tranquilo Me encuentro fenomenal Pero si no vienes ¿Qué? ¿Me saldrán moratones? ¿Me dislocaré un hombro? No, pero... Si sigues molestando Todo eso te pasará a ti ¡Molestar, molestar, molestar! Rufus ¿Qué? Un consejo Nunca provoques a una mujer temperamental Créeme Lo sé por experiencia ¡Métete en tus asuntos! Pero bueno ¿Por dónde íbamos? Creo que estaba a punto de partirte la cabeza con el taburete ¡Ah, sí! Venga Está atornillado ¡Es nada de peleas en mi bar! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Agua fiestas! Tienes que acompañarme Tu operación no salió del todo bien Lo mismo puede decirse de tu nacimiento ¡Joder! Tu chip está estropeado ¡Me aburres! Por favor, Goal Tienes que venir conmigo Oblígame Vamos Tengo curiosidad por ver cómo te las arreglas sin brazos ¿Acaso no ves mis torneados bíceps? Pensé que habías rellenado tu abrigo con espaguetis Míralos bien Porque no los verás cuando te dé unos azotes Rufus ¿Te la estás jugando? Nah La tengo a punto de caramelo ¡Claro! Venga Ven conmigo, por favor No Pero... No Pero qué cabezota eres ¿Lo ves? Te dije que así no llegarías a ninguna parte Si quieres que te dé un consejo No Pero... No Tú mismo ¿Qué tengo que hacer para que vengas? Cántame el estribillo de la serie ¿Qué? Hecho Asereje Ja Deje Deje Betu Deje Verese Vi Uno Vama Javi Ande Bugui Ande Wibi Dipi Contenta Me parto contigo ¿Lo ves? Ni siquiera te toma en serio Nadie lo hace ¿Tú te niegas a escucharme? Si te escucho ¿Cantarás el Asereje? No me la sé ¿Cómo era? Fácil Asereje Ja Deje Deje Betu Deje Verese Vi Uno Vama Javi Ande Bugui Ande Wibi Dipi Esto Patético Tenemos que detener al órgano Ya me encargaré yo de eso ¿Ah sí? ¿Cómo? Les arrancaré las barbas mecánicas ¿Qué mujer? ¿Sí? ¿Ni siquiera te preguntas cómo llegaste aquí? No Tú estás aquí Eso ya me da una idea Eh nena ¿Estás intentando ligar conmigo? Póbreme que trece Uno ya no puede ni saludar En realidad prefiero que te despidas Ahí va, ahí va, ahí va La verdad es que molas bastante Somos tal para cual Ni en tus mejores sueños, flacucho Jue Tu boca dice no Pero tus ojos dicen Oh, sí ¿Quieres saber lo que dicen mis puños? Mejor luego Caer del cielo debe de doler Y que lo digas Me callo Siempre nos quedará a Kubak No te me pongas cursi, Rufus ¿Cursi yo? Me gusta más tu lado, canalla ¿Ah, sí? Pues te voy a dar lo tuyo Eh, nada de peleas en mi bar Por el amor de... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Intentar no dormirme con tus patéticas frases Cuando quieras te llevo a la cama Y otra más ¿No han desaparecido diálogos? Voy a hacer que tiembles como un flan, nena Y yo voy a hacer que revientes como una palomita en el microondas ¡Qué mujer! ¡No para de gruñir! Enseguida vuelvo No me gustan las amenazas ¡Joder! A ver Y... Refinada Y falta otra Definitivamente esto es todo diálogos Ya lo siento Espero ponernos el título ¿Qué hago aquí? ¡Uy! La pregunta del millón Y a nadie le suele gustar la respuesta ¡Qué gracioso! ¡Qué dulce es! Es perfecta para mí ¿Qué? ¡Ah, eres tú! ¡Qué bien! ¡Hombre! Una que se alegra de vernos Así que es aquí donde matas el tiempo ¿Sí? ¡Qué raro! Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí ¿Qué más da cómo llegaste aquí? Yo sé cómo sacarte de aquí ¡Ah! ¡En un dirigible! ¡Porfa, porfa! No ¡Oh! Bueno, tal vez ¡Bien! ¡Bien! Tenemos que ir a ver a Doc ¿Estoy malita? No ¡Ay, sí! Me encuentro mal No estás mala Creo que tengo fiebre Y me duele la garganta ¡Míramela! ¡Aaaaaaah! Goal ¿No estás enferma? No, menos mal Pero tienes que ver a Doc ¿Qué? Estoy malita Va a ser un día largo Y tanto que sí El cuento nunca ha acabado Venga, ven conmigo, por favor ¿A dónde? A ver a Doc ¿Quién es Doc? ¿Te has golpeado la cabeza? No lo sé Corramos un tupido velo ¡Ah! ¿No recuerdas nada? Sí Tú eres... ¡Rudy! Rufus ¡Ay! Estoy agotada Es como si una sierra me hubiese abierto el cráneo Veo que no recuerdas nada en absoluto Menos mal que te tengo a ti, Rudy ¡Venga, Goal! ¡Tenemos prisa! ¡Debemos evitar que el órgano destruya a Deponia! ¿He oído bien? ¿Eh? No estarás con esos inútiles de la resistencia ¿Resistencia? ¿Qué es eso? ¡Ya sabes! ¡Los rebeldes de Llanos! ¿Llanos? Ya le he dicho mil veces que no quiero reuniones conspiratorias en mi bar Empiezan con... ¡Muerte al órgano! ¡Ah! Ni yo acabo sacando restos de cacahuetes de la gramola ¿Has oído eso, Rufus? ¡Son rebeldes de verdad! Sí, sí Son los paparatas Pero tenemos que ir a ver a Doc Es hora de arreglarte esa cabecita Ahora no podemos Tenemos que unirnos a la resistencia ¿Qué? ¡Bueh! ¡A la mierda! ¿Qué tengo que hacer para que vengas? ¿Sabes algo de magia? Por supuesto Puedo hacer que cualquier cosa desaparezca ¡Oh! ¡Qué pena que no haya tiempo para trucos! Tenemos que unirnos a la resistencia ¡Como humanos! Te vas a hartar de trucos, pequeña Azú ¿Qué tal si te invito a cenar? Gracias, Rufus Pero acabo de comerme unos bomboncitos que había en la barra Si aquí no vendemos chocolate ¿Y dónde de ponios he puesto el cuenco con mis verrugas? ¡Ugh! ¿Qué tiene llanos que no tenga yo? Eso me pregunto yo Era una pregunta retórica No paras de hablar de él ¿De verdad? Será un chico intrépido ¡Te lo has inventado! ¡Eh, nena! ¡Tonto! Me encanta ¿Caer del cielo debe de doler? Sí Me hice pupa ¿Ah? ¡Oh! Siempre nos quedará a Kubak ¿Rudy? ¿Eres tú? Olvídalo ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Ponerle nombre a los bichos de la barra Saluda a Ronnie Donnie Y a la princesa Koja ¿Qué le pasa a la princesa Koja? Está triste porque se siente sola ¿Qué haces? Ahora Ronnie es el príncipe Kojo ¡Uy! ¡Qué tierno! ¡Ja, ja, ja! Ha dejado cojón insecto Me rindo ¿Y eso? No importa Vale Vale Janos no es un rebelde ni es nada Enseguida vuelvo Vale Bueno Pregunta ¿Con cuál empiezo? Pues quiero empezar con la guerrera No sé por qué ¿Cómo? ¿Todo bien? Genial Ponme otro Pues nada Creo Iba a decir que me iba a quedar aquí Pero primero voy a hacer otra cosa Es que me siento como si no hubiera hecho nada Y en parte lo es En parte El azúcar era bueno o malo para el motor Solo hay una forma de averiguarlo Tan mala como la sal Puf Ya tengo mi respuesta El generador de la taberna Tan solo y abandonado a su suerte Aquí A la vista de vándalos cargados con azucareros No veo el interruptor ¿Quién necesita uno teniendo? ¡Au! ¡Bua! ¡Toma! Vaya antro No se ve nada Menos mal que brillo con luz propia ¡Je! De algo tenía que servir todo ese mercurio que inhalé de niño ¡What! El mercurio no te hace brillar Es metal líquido Cuanto más lo miro más... Ya Llévatelo ¡Hala! Tu vas por culo ¡Ay! ¡Oh! ¡Vale! No ha sido nada ¡Je! Eso lo explica todo Tengo de la escalera Yo me llevo esto Cuidado Mía ¡Vale! Oye ¿Puedo llevármelas todas? ¿A la B? Sería la... ¡What! ¡Oh! Yo voy a funcionar esa cosa Porque si... Cada vez que sales de la taberna Pues vuelve a funcionar mágicamente No entiendo cómo ¡Hala! Se va a hinchar azúcar esto ¡Mierda! Tenía que... Menos rollos Tenía que entrar y darle al botón primero A ver La balada del cangrejo ¡No está tocando nada! La tarantela de la chatarra Tuti a mangiare Tango de la escalera Yo que sé Ah Bueno Voy a... Creo que voy a ir cortando por aquí Ya fuera de plano Le robaré todas las partituras Porque me apetece Si puedo Supongo O se sustituirán La que tengo Espero que no Sigue sonando la música Con cuidado A mierda La sustituye Me cago en... Pues nada Pues en el próximo vídeo Me tocará Hacer algo con esas partituras Y con... Bozo Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Se ha servido para algo No sé Para reíros sobre todo Porque es lo único que he hecho Y... ¡Cállate! Y nos vemos en el próximo ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.